¿Cuál es el diagnóstico que tiene por parte de los gobiernos municipales que están involucrados en esa emergencia? Muchas gracias por la oportunidad que me permite dirigirme a nuestra colectividad de Jaén y los espacios donde prácticamente están muy preocupados con esta emergencia que ha suscitado en nuestros distritos de Pucará, de Pomahuaca, San Felipe, Choros, Jaén mismo. En realidad los equipos técnicos han estado haciendo un trabajo desde hace días atrás, tanto esto Renama, así como también la Dirección de Producción, la Agencia Agraria de Jaén, el cual también depende de nuestro gobierno regional, y por su lado los alcaldes tanto de Pomahuaca, de Pucará, con su equipo técnico. También hemos tenido la presencia de la UEFA, de LANA, del director de infraestructura hidráulica del propio ministerio y las distintas autoridades que el día de hoy nos ha acompañado. Tenemos ya estos datos generales estimados, esto de una determinada cantidad de hectáreas que de cierto modo se expresa por parte de los equipos técnicos que han recorrido cercano a 500, que necesitamos de alguna manera empatar esta información con los distintos equipos técnicos para de alguna manera hacer esto en la cuantificación, cuánto significa esto económicamente en tema de pérdidas. Pero no solamente en el caso de las pérdidas en el sector agrícola vinculado a los arroceros, sino también ha existido una gran cantidad de pérdidas en temas netamente vinculados al sector pesquero. Hay un promedio de 185 pescadores que dependen de esta actividad y que de cierto modo se estima que diariamente se ha perdido cerca de 30 a 40 toneladas de especies vinculados a distintos peces que se producen en esta zona. Ahora, frente a esta situación, acciones concretas. Si bien es cierto, se acaba de instalar una mesa, pero por parte del gobierno regional, ¿qué acciones concretas ha determinado para afrontar esa emergencia? Tenemos el tema de defensa nacional, juntamente con INDESI, que también se ha venido monitoreando y ahorita en este espacio lo que estamos generando es coordinación con los alcaldes para tener que lo más pronto rehabilitar el tema de los canales. Los canales donde ha sido esto prácticamente afectado. El día de hoy también se ha constituido el peor. Los representantes del gobierno regional de Lambayeque y el Ministerio de Agricultura para tener que exigir que el concesionario, en este caso, trate de tener que esto resarcir. Pero no vamos a esperar estos días, ¿no? Si no, ahora mismo está trasladándose algunos kits de herramientas para tener que ayudar a los agricultores que se pueda hacer la limpieza de canales, así como también si hay necesidad se hará con la intervención de maquinaria. El fin es de que de cierto modo no sigan afectándose algunos productores donde dependen del sector esto hídrico, ¿no? Entonces, porque si seguimos permitiendo que a lo mejor los canales no se transfaccione, posiblemente las pérdidas sean mucho más grandes porque ya no van a tener acceso al agua. Los propios agricultores no van a poder extorregar sus parcelas, ¿no? Entonces, eso es lo más rápido que las acciones que estamos tomando en coordinación con los alcaldes. Pero muy aparte de ese tema, estamos planteando de que en estos ocho días, desde el 12 al 20, debemos tener ya esto cuantificado, las pérdidas de carácter económico para exigir el tema de la indemnización. Y a la par de ese tema también estamos instalando una mesa de trabajo para tener que sincerar los ingresos económicos que esto genera, esta represa, ¿no? Nosotros no estamos en contra de que de cierto modo nuestros hermanos de Lamballí y de otras regiones hagan uso de estos recursos, pero sí también esto exigimos de que de cierto modo tampoco le malogren el futuro de nuestros hermanos donde está ubicada esto la represa. Y al mismo tiempo también mayor igualdad de oportunidades con algunos proyectos que tienen que ejecutarse en esta zona, sobre todo del Cajamarca, entendiendo que, oiga, si bien es cierto, las grandes extensiones de tierras en el sector agrario están en la costa, pero también ahí tenemos el tema de esto de Chumba, tenemos otros valios acá vinculados a la zona de Colasay, de Chontalín, y entre otros espacios, que podemos impulsar infraestructura hidráulica de gran magnitud y que nos permitiría, sobre todo, abrirnos puertas al tema de la agroexportación. Gobernador, el otro tema, ¿de qué manera usted va a liderar para que en el ámbito penal se determinen las responsabilidades, la iniciativa del alcalde de Pomahuaca en presentar una denuncia en la Fiscalía de la Nación es importante? En Bagua, la Fiscalía de Oficio del Medio Ambiente ha iniciado con acciones, pero a nivel de nuestra zona, ¿cómo que a las autoridades del Ministerio Público esa situación poco o nada les importa? ¿Pero de qué manera usted asume ese compromiso para que en el ámbito penal se determine responsabilidades? Sí, mira, esto prácticamente Fiscalía de Prevención del Delito, Fiscalía Ambiental, también hemos cruzado documentos del gobierno regional para que hagan su trabajo aquí en esta zona. Pero muy aparte de eso estamos pidiendo a la representante de la UEFA que acelere el tema del proceso para que no se tengan los resultados después de 60 días, sino que se tengan estos resultados mucho más rápidos para que se tenga que sancionar a la, en este caso a la concesionaria por el tema de los prejuicios y los daños que se le ha emitido a los propios hermanos de esta zona. Señor gobernador, ¿qué opina usted sobre la no presencia del ministro y del ministro? Todo es un engaño para los miles agricultores de esta zona. En realidad, mira... ¿Cuál es su crítica? Yo hablé con Miriam, esto tomé conocimiento de la problemática de esta zona con Ángel Manero, ¿no? El cual tenía ya una agenda desocupada, pero el día de hoy ha estado presente el director general de infraestructura hidráulica del ministerio. Pero no tiene decisión de poder. Estamos quedando como compromiso de que de cierto modo todas las acciones que se impulsan esta mesa tenga que tener el respaldo, no solamente del propio ministerio, sino también de los propios congresistas. Pero el mismo ministro declaró en la prensa nacional que estaría presente en esta reunión tan importante. Bueno, en lo personal me había expresado que no podía estudiar. O sea, así como también yo en lo personal he hablado con el gobernador de Lambayeque y me decía que tiene ya una agenda desocupada. En lo personal, yo respeto las decisiones, pero si nos hubiera gustado que esté acá. Porque es un tema de emergencia, ¿no? No es un tema de esto cualquiera. Es igual que en el caso de Lambayeque que utiliza el agua. Sé que a lo mejor no está en su región, es el problema. A lo mejor no lo ve con mucha responsabilidad, pero sí esperemos que a futuro en las mesas de instalación que estamos planteando, porque vamos a exigir que se transparenten los ingresos.